Para un poder público dispuesto a transformar, no hay mejor aliado que el propio pueblo. Nada se puede esperar de políticos corruptos, de la prensa que se vende o se alquila, de intelectuales convenencieros y de potentados dominados solo por la codicia. La clave está en la frase del presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Véase nuestro caso. Si no estuviéramos respaldados por la mayoría de los mexicanos, y en especial por los pobres, los conservadores corruptos, ya nos habrían derrotado o habríamos tenido que rectificar y someternos a sus caprichos e intereses para convertirnos, como eran antes los gobernantes, en floreros o en títeres de los que se habían acostumbrado a robar. Sin el apoyo del pueblo tampoco habríamos resistido la intensa campaña en nuestra contra emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales. Ni habríamos podido hacer frente a una guerra sucia tan intensa y estridente como la que padeció el presidente Madero. Hemos dicho que por el bien de todos, primero los pobres, atender a los más pobres, que son muy leales, es ir a la segura para integrar a las mayorías al proyecto transformador, superar la opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. La estrategia golpista, mediante el uso de los medios de información que se venden o se alquilan, mercenarios, es estrategia que se aplica en casi todo el mundo para debilitar a dirigentes y gobiernos que enfrentan, que se atreven a enfrentar el poderío corrupto de las élites. Aquí, en nuestro tiempo, en nuestro país, no hacen mella, en expresión de Juárez, no le quitan ni una pluma a nuestro gallo. Las élites se tendrán que ir acostumbrando porque en México mandan las mayorías y se gobierna con honestidad y con justicia. También es necesario destacar que en estos tiempos de transformación, además del apoyo fundamental del pueblo, hemos contado con la lealtad de las Fuerzas Armadas. Sin la participación responsable de las Secretarías de Defensa y de Marina, no tendríamos los mismos resultados en seguridad, en desarrollo y en bienestar.